Bueno, yo también he compartido Cosas, no sé si laborales Creería que sí, creería que sí, no me acuerdo Sumamos entonces a este con amigos así Virtual, quédate en casa aquí Cuando digo virtual, lo hacemos desde casa Pero estamos saliendo de la pantalla de caseta A la queridísima Melina Pitra Está ingresando, está ingresando Melina, a ver si... Ahí está Tira el teléfono, Meli Una hermosa, da vuelta el teléfono Da vuelta el teléfono, a ver A ver Ahora sí, ahora sí, ahora sí, la tenemos ¡Esto! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hola, Meli! Ahí va, hola, Bella Hola, mucha luz Sí, sí, pará, estás con mucha luz Mucha luz, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mi casa es poco luminosa De noche, bueno, si no pongo esto Olvidate, no me ven ni a palo ¿Cómo andan? Bien, perdón Bien, qué lindo verlos Qué divertido Estuve muy atentada Estás hermosa Queremos, queremos chusmear un poco cómo va tu cuarentena Bueno Ay, Dios Uy, se viene el fin de difícil, ¿eh? El fin de viernes, no Tiré esta pregunta, pero te la quería hacer igual Sí, no A ver, la verdad que por ser Ya pasaron más de 100 días La estábamos llevando bárbaro en casa Yo tengo dos niñas Una de ocho Y la otra de cinco Así que se imaginan lo que debe ser Es un caos Pero bueno Con el tema de las clases Del colegio El tema de estar encerrados Pasó mucho tiempo Pero la verdad que la estamos llevando bastante bien Se nos pasa el día volando Cuando tenés muchas cosas que hacer Por los chicos, ¿viste qué? Viste que la comida Que la tarea Que conectarse Que pan Se te pasa el día volando Y bueno Sí También Hacés más cosas ahora con los chicos Que antes de la cuarentena Porque antes tenías por ahí una rutina Acomodada Y pasan muchas horas en el colegio Ahora que están en casa ¿Hacés muchas más cosas que antes? Mirá Ahora que estamos en casa Nos conectamos muchísimo Con las nenas De hecho ya demasiado A tal punto De que están durmiendo con nosotras ¿Viste? No Pero bueno Eso es lo lindo, ¿no? De que quizás Uno por ahí no tiene tanto tiempo Para compartir Cuando estás con una rutina Y ahora sí Ahora estamos como muy conectados Como familia Bueno Mi marido también juega En Mar del Plata Entonces nosotros íbamos Veníamos Estábamos mucho tiempo separados Y ahora Esto de estar juntos Todo el tiempo Lo valoramos un montón Y nos gusta La verdad que nos gusta mucho Está bueno Claro Porque Fabián Fabián Asman Jugador de fútbol Reconocido Jugador de fútbol Claro La vida del futbolista Te manda un beso Mándale un beso La verdad que Hemos pasado Hace mucho nos conocemos Con Fabián Mucho Gran tipo Además de lo bueno que es Profesionalmente Es un pibe muy humilde Y eso es lo que más rescato yo De las personas La vida del futbolista Es muy sacrificada Y la de la familia también O sea Como dice Meli Estás acá Él juega en Aldo City Tiene que ir a Mar del Plata Te ves dos días Entonces imagino Que la cuarentena cambió todo También cambió todo Para mal Nosotros siempre en este programa Contamos Sacamos las cartas De lo difícil Que es llevarnos Y vernos todos los días Los que estamos Nuestras parejas Ya a mí me quieren rajar A todos A mí también A mí también Nah Porque A ver Qué sé yo Valores Tratemos de sacar Lo positivo En la cuarentena Nosotros estamos hace Sí Ciento y pico de días Que no salimos Encima yo Como soy bastante obsesiva Empezás a la cuarentena Antes de que salgas No Una que no Bueno Diez días antes Ya dije Cuando pensábamos Que eran quince días Nada más Y me encantaba A mí me gusta estar mucho en casa Entonces dije Aprovechemos Estemos en casa Viste Bueno Claro Ahora Sabés qué Y bueno Y salí dos veces nomás Para dos programas Y Uno de los cuales Fue el programa de Liz Y el último Así que también Me pasé mal No Justo en ese O sea Justo voy Nada O sea Programón Yo amo ir al programa Obvio Obvio El tema del isopado Los nervios Imagínate lo que fue Así que Nada Ahora me voy a quedar en casa Un tiempo para Obvio Meli Ah Dale Cande Dale Cande Dale Dale No No ¿Voy yo? Sí Sí Obvio Te estoy viendo No Meli Te quiero preguntar Para Cande Estás igual a tu viejo Hoy Hoy puntualmente Estás igual a tu viejo Te está ¿Quién? Vos Igual ¿Yo? Hoy 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 Sí Sí Lo amo Es re lindo Así que gracias Meli Te quiero preguntar En la cuarentena ¿Hiciste algo distinto? Viste que todas por ahí Nos estamos como reinventando Haciendo cosas nuevas Cocinando Inventando cosas ¿Qué es lo tuyo que dijiste? Bueno, la cuarentena me sacó buena para esto Bueno, las primeras semanas hacemos todo, viste, en la casa Pintar paredes, ordenar placares, bueno No, me aboqué mucho a la cocina Eso sí Hago muchas cosas caseras Hice un cuadro Pinté mi primer cuadro ¿Qué cuadro? Para, nunca pinté en mi vida Porque soy como bastante impaciente, ¿no? No tengo paciencia Bueno, y siempre quise tener una ola Entonces agarré Me compré unos acrílicos En una librería Unos pinceles Y dije, ya fue Voy a probar Fue pasando Fue por varios procesos Sí Lo quedó Espectacular ¡Ay, lo queremos ver! ¡Lo queremos ver! ¡Claro! ¡Bien! Lo tengo acá A ver A ver El primer cuadro de Melina Pitra Pero lo que Cale, vos también pintás Te agarró cuarentena Muy bien Y es verdad que le tenés que poner mucha dedicación Y tenés que tener paciencia Porque se te tiene que secar por ahí una parte Para seguir con otra parte A ver, a ver ¡Sí! ¡Guau! ¡Ay, no lo veo! A ver Yo ya vi Ahí ¡Qué lindo! ¡Oh, Meli! ¡Qué laburo! ¡Muy bueno! ¡Muy estarpado! ¡Meli, quedó increíble! ¡Qué bien! Cuadro medio cerrado Bueno Fue increíble Pero pará Hiciste algo que es muy difícil Porque la ola tiene Tiene transparencias Tiene un montón de cosas Para jugar con luces Sombras Sí La jugaste Obviamente El dibujo más difícil Mucho YouTube Tutorial De cómo es la ola No, no No se imaginan Cuando empecé Fabián se reía Mi marido se reía Porque era una cosa que Aparte la había puesto Un azul Que era un azul Muy fuerte Quedó como muy Y bueno Y empezó a jugar Con los colores Y bueno En cinco días Más o menos Lo terminé Pero me encanta Perdón Meli, de verdad Que fuera de broma Viste que uno puede decir A veces algunas cosas Por compromiso Está excelente Está muy bien Realmente está excelente Me lo elogiaron Un montón Así que estoy chocha Por eso lo muestro Y además ¡Ay! ¡Epa! ¡Hola hermosa! ¡Tiene todo chocotante! ¡Hola! Ah, un alfajor está comiendo Vino con todo Escuchame, pará Porque arrancaste con cartón entelado O fuiste derecho al bastidor 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 Tenía Porque Lo tenía hace Tenía un cuadro Que no me gustaba Hace mucho tiempo Que era todo liso Blanco Y tenía algunas cositas Y bueno Le puse pintura arriba Y lo pinté ¡Ay! Pero Meli ¿Sabías algo de pintura? ¿Estudiaste algo? Por eso lleva una técnica Imagino, ¿no? No Nada ¿Nada? No puede ser No lo puedo creer Así era nada A mí no me sale ni loco Hay que pulirlo Tengo un talento curado Soy bastante impaciente Y la verdad que Bueno, fue el único cuadro Que pinté Y no sé si me animaría a otro Porque como que soy muy perfeccionista Quiero que ya esté terminado Me levantaba Y ya estaba con el cuadro Así obsesiva Con los pinteles Dándole Pero al estar en casa Está bueno Porque lo iba retocando Todo el tiempo No sé, terminaba de comer Y yo iba Tres puntitos Esto, lo otro Agarré también esponja O sea, le metía esponja Le metía dedos ¡Ay! Le metiste un montón de amor Ah, mira Mira lo que no existís Mira lo que es Gil Voy a darte un O sea, para mí El próximo cuadro Tiene que ser con óleos Porque los óleos No se secan Exactamente Entendés Tarda tipo meses en secarse Entonces podés ahí jugar Día a día Con todos los colores Está bueno Ah, buen dato Buen dato Buen dato, buen dato No lo sabía Pero bueno La única Era lo que quería Hace mucho que quería una ola Y bueno, me gustó como quedó Meli ¿Qué es Meli? Ah, perdón Perdón Cande, me gusta que estamos alineados Dale, dale, metele Estamos realineados No, porque estoy con el celular Y en una pantalla la tengo a Meli Y en otra pantalla la tengo a Osima Y no los veo a ustedes Ahora Te quiero preguntar Meli Porque recién decías que tus hijas Bueno, están haciendo colecho ahora ¿Qué onda eso? Con tu pareja O sea, está Es mejor Es peor Se duermen En la cama con nosotros Y Pero después las pasamos Porque se mueven un montón Las dos Y yo soy como Para dormir Necesito, viste Oscuridad, silencio Que no huele una mosca Entonces Las pasamos después Pero me encanta Porque estamos viendo una serie This is us La No sé si Oh Sí Soy fan de Jack Ay, la amamos Bueno Ya igual me quedan re poquitos capítulos Y me quiero morir Porque Viste cuando No les pasa Que cuando está terminando una serie Y que se me cambiaron un montón Yo lloro Termino la serie y lloro Digo ¿Y ahora qué hago? Bueno Entonces es una serie Que la verdad que la podés ver Con los chicos también Ellas vienen Al ratito Hacen No sé Están cinco minutos Y se duermen Y después las pasamos Pero bueno Con Fabi Hay momentos Estamos en cuarentena Las 24 horas juntos Así que Momentos Hay de sobra Pero para no les pasa También Volviendo a la serie Que Viste que cuando las series Están muy buenas Se ve que los productores No sé quién Se avivan Y te la terminan Siempre Te dejan largo el final Vos querés que pase algo En el mejor momento A la terminar Y tal vez Tienes que esperar dos años Te querés morir O sea A mí me pasa que digo Che O que muera gente O que No No Es decir Que tenga un final Pero que pase algo Que pase algo Y te la dejan abierta Y vos decís Ay no Con lo que me gustaba Esta serie No Terrible Bueno me pasó con Velvet Me pasó con Bueno The Walking Dead Que no termina más No termina Olander Que también No sé si la vieron Que me encanta Y Se quedó ahí En un capítulo No sé si es por la cuarentena Aunque ya no graban más ¿Qué pasa? ¿Viste? No creo que es por la cuarentena Ya van a volver Ya me olvidé Me olvidé La tienes que tirar toda junta Porque si no es un garrón Así que bueno Pero esta Creo que sale la temporada 5 Bueno y la uno Meli Que te truncó algo la cuarentena Dejaste algún proyecto O de lo contrario Estás pensando en el que viene Porque viste que También hay mucha gente Que está pensando en la vuelta Y meterle con todo Sí A ver Mucho Esta cuarentena Nos tomó a todo ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? Que íbamos a pasar Por una pandemia Barbijo Cuarentena Encerrado Ciento y pico de días Nadie En el mundo Es una locura No La verdad que vivo El día a día La verdad que nosotros Que laburamos en los medios También podemos laburar Por redes Y eso es muy importante Y después ¿Quiénes con las redes sociales? ¿Te gustan? Sí Sí Soy Me tengo que poner Un poquito más al día Pero bueno Con los chicos La familia Todo cuesta un poco más Porque hay que llevar Lleva mucho tiempo Tener Obvio Muchísimo tiempo Pero bueno No tengo demasiado Por eso La familia La verdad que me consume Me consume mucho tiempo Pero sí Estoy trabajando Dentro de todo ¿Y tus nenas Están con TikTok Por ejemplo? Sí Están muertas Están muertas de la risa Con el celular ahí Pero una se tiraba de acá La otra de acá Y se morían de la risa Y la verdad que Verlas así tan felices Estaba bueno Y ahora se les pasó un poco El tema de TikTok Habría que ver ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen las chicas? Ocho y cinco Y se llevan súper Sí Obvio Como todos los hermanos Pero bueno La verdad que Para La situación en la que estamos viviendo La verdad que Que sean dos Es una bendición Ay sí ¿Qué te parece? Meli ¿Y no sonías con un tercero? ¿O no? No Ella está No, no, no Me encanta Siempre quise dos Porque uno Me parecía poco Y dos Me parece ideal Que se acompañen Todo Pero tres Ya no tengo más manos Tengo dos manos Tres Es un quilombo Sí No, no, no No puedo Yo me dedico mucho a ella Soy como muy obsesiva Fabi también es un padrazo Y la verdad que Te lleva mucho laburo Si te dedicas A los chicos Te llevan mucho laburo Y me gusta estar Al cien por ciento Con ellas Entonces Estamos Bárbaros ¿A qué lugar Meli Entiende igual que las chicas Con el colegio y demás ¿A qué lugar irías a vivir? Teniendo en cuenta Que bueno Sus laburos pueden hacerlo Tanto Fabi Futbolista Como vos en tu profesión Podrías hacerlo ¿A qué lugar te gustaría ir? Si llega mañana Una oferta para Fabi Una oferta para vos ¿Qué país te tienta? Primero que se hable Que se hable Español Bien Que haga calor Más que nada Por las nenas también Imagínate que si nos tenemos Que ir a otro país Me voy a China Rusia Es un pardo Yo lo hago Me hubiese gustado Más por ahí Más de jóvenes Y que las nenas Por ahí cuando no estaban Pero ahora Se complica un poco más Y que haya Playa Playa Yo creo que España Es tu país ideal Se habla español Hay playa Y hace calor Mallorca Mallorca Uy sí Mallorca Yo subía el calor Así que me encantaría Así de un lugar Con playa Bueno ahora en Mar del Estamos chochos Igual Mar del Es hermoso Es hermoso Aparte es muy lindo Para disfrutarlo También en invierno Hay muchas cosas La gente es muy buena Allá A mí es muy lindo Meli Perdón Y te hiciste amiga Por ahí De las mujeres De otros jugadores De fútbol Sí Sí Todo el tiempo Bueno porque Los jugadores de fútbol Están Cada seis meses Siempre hay gente nueva Entran Salen Sí Obviamente Es fundamental Y en Mar del Nos hicimos muchos amigos No tanto de Por ahí O sea Así Familias de Jugadores de fútbol Gente de allá De Mar del Plata Claro Sí Una banda Hermosísima En el bañero Donde vamos nosotros Nada Es un lugar Hermoso Yo de hecho No me mudé al 100% Más que nada Por el colegio Porque No sabíamos Si fue ir Y bueno Una cosa llevó a la otra Y yo voy Vengo Como estamos cerca En el verano Me instalé Así que Nada Estamos chochos ¿Vos de dónde sos Oriunda? Meli ¿Sos de Buenos Aires? De Urlingham De Urlingham De Urlingham En el oeste Escucha En el oeste Está la jite ¿Y tenés familia allá? ¿Te quedó familia ahí? ¿Vas seguido? No Ahora no Porque mis papás Se fueron a vivir a Córdoba ¡Qué lindo! Sí Están allá Más tranqui Bueno Están jubilados Así que Optaron por Por un poco de tranquilidad Y la verdad Que están en el lugar Sí Sí, sí Re Y mi hermana Se mudó a Tigre Así que no 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 me quedó gente ahí Pero bueno Hasta hace poco Hasta hace un par de años Sí iba Iba Ahora Piénselo así chicos Tienen familias En las sierras cordobesas Y en Mar del Plata O sea Están en playa Montaña Están ideal Urbe Ideal Olvidarte No, no Vamos De hecho a Córdoba Y íbamos a ir Bueno pasó todo esto Pero siempre Mi mamá vive En Villa Yardino Que hay montañita En la montaña vive Imagínate para las nenas Tiene una casita Rodada Mis hijas duermen ahí Naturaleza 100% Porque les gusta dormir ahí Van con mi mamá Y hacen toda vida No, les encanta Les encanta Es hermoso Meli Y volviendo a que hoy Es viernes Hacen algo especial Porque es viernes O ya es un día más En la cuarentena Y son todos iguales O de repente Siguen diciendo Bueno es viernes Para hoy Tenemos este plan Es viernes Sí Hoy miramos un capítulo más De This Is Us Porque mañana No se madruga Entonces Es lo único No Que es No, no, no Mucho no Por ahí Algún que otro sábado Hacemos un con amigos Pero Sí Para mí los días Ya como que Son todos iguales Los son Por esto de madrugar De que no hay despertador Y eso El tema de las clases online Es un tema Porque tenés que seguir madrugando Los chicos Ustedes Se implica entender un poco Que siguen yendo al colegio Pero desde casa Bolonqui Bolonqui Normal Meli Te agradecemos La buena onda Siempre Ojalá algún día Puedas venir al piso Cuando estemos nosotros Ahí también De manera presencial Ojalá Me encantaría Bueno son Un amor Los tres Así que es un placer Y me divertí un montón Gracias Meli Un gusto Gracias hermosa Pará chicos Vamos a decir una cosa Y bueno las chicas lo saben Yo estoy más tirada vago Hay que producirse Para salir Es una hub Digo la verdad Estando en casa Cambiarse es otra cosa No es lo mismo que salir Así que se agradece siempre Besos Saludo para Fabi Saludo para Fabi Dale Le mando Un beso enorme Chau 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 Melina Pitra Me gustan las charlas Así amenas Como copadas Con gente copadas Chicos Muy lindo Ella es copada Es copada Es copada Meli es copada Aparte también siento Que están en sus casas Entonces están como más relajados ¿No? Como las cosas que sacamos Es como que Bueno hablemos Por ahí se quedan como más Es distinto En cambio cuando están en su casa Están como en la intimidad De un lugar cómodo Está bueno ¿Vos qué tenés en la mano Magui? Ah una crema para los labios ¿Cómo están las chicas?